Música Hola hermosas, bienvenidos a su canal recetas de cocina y más Hoy les traigo una deliciosa receta Como siempre les digo, fácil, económica Y sobre todo, de chupete hermosos Venga, a los ingredientes Vamos a hacer una tinga de res Súper deliciosa Vamos a usar tostada Salsa, la salsa tu puedes usar la que tu quieras En mi caso es de tomatillo verde Bueno, es de tomatillo verde, verdad Pero ahí está un secretito Crema Queso Para guarnición, lechuga, pepino Jitomate, esos Si tu lo quieres usar hermosa Pero yo como te la voy a preparar, te va a encantar Para el guisado va a ser chile chipotle A tu gusto también, no va a medida Va a estar como te guste lo picoso Vamos a usar 6 jitomates para el guiso Un diente de ajo Una cebolla Nuestra carne ya está acá Vamos a la estufa La carne aquí está como lo decíamos Ya aventajé, ya le apagamos Ya está cocida Vamos a desmenuzarla Otra cosita mis hermosos La carne yo la pongo a cocer Yo le pongo un palito de apio Le pongo un cuartito de cebolla Y ajos a tu gusto también, ok Y sal también al gusto Para que sepan que es lo que le pude Bien blandita que está Y ya la carne que tuve La mía es para deshebrar Que es 10 millos A mi me gusta siempre usar En mi receta vas a mirar la carne que yo uso Porque me encanta Como se deshebra Y la jugosidad que tiene Pues vamos a que se enfríe para deshebrarla En lo que se enfría la carne hermosa Se le fue un pedacito de apio En lo que se enfría la carne Vamos a preparar Lo que vamos a guisar Que son los jitomates Ya muy bien lavaditos Eso ya Ustedes saben que Ya tiene uno que tiene todo muy limpiecito Ya la cantidad que tu quieras Vamos a agregar la cantidad que tu quieres Yo le voy a agregar unos 6 chiles Esos yo los compro porque no están tan picosos Aquí ya no necesita ponerle ya nada De ningún sabor o condimento Aquí a la salsa esa de jitomate hermosa Porque si tu recuerdas El chipotle Ahí tengo una receta de chile chipotle Ya tiene todo lo que necesitamos Aquí en esta salsita No necesitamos ponerle ningún clavito Ningún dientito de pimienta O lo que sea Así nada más Vamos a traer el consomé Ponerle el diente de ajo Vamos a ponerle consomé de la carne Una taza ya la voy a poner Una taza de consomé Pero ya tu le puedes poner agua Lo que tu quieras Vamos a Ahorita le vamos a agregar sal Porque el consomé ya tiene sal Y no lo quiero pasar Vamos a licuar muy bien Otra cosita mis hermosos Si tu picas Como esta gruesita Si la voy a poner Porque ya es lo de la esquina Si tu picas tu cebolla muy delgadita Se te va a hacer un desbaratadero Trata de picar un poquito gruesita Así como esta esta Pero también ya te lo dejo a tu gusto Ok Me gusta ponerla así gruesita Porque así no se me desbaratada Cuando la vamos a sufrir ahí Vamos a prenderle a la estufa Vamos a ponerle aceite Aceite con el que tu cocinas Del que tu cocines Yo le voy a poner para sufrir La cebolla Una con la que cocinamos Ahí esta Con eso es suficiente Nomás lo que queremos para Sufrir la cebolla Vamos a poner la cebolla Yo la partí en medias lunas También se me pasaba a decirles Pero ya tu la puedes partir En rebajas O medias lunas Porque no se le ruido En lo que estamos guisando la cebolla Vamos a desmenuzar la carne Tu la puedes hacer de pollos De la que tu quieras Le retiramos Tu la puedes hacer de la carne Perdón De pollo o de res A eso me refiero De la que quieras En mi caso es de res Pero te queda super deliciosa De las dos formas Porque ahí tengo la receta De pollo también De tinga de pollo Para si goces ir a mirarla También hermosa Les quiero pedir de favor Que miren todo el videito completo Porque al último Les tengo una sorpresita No lo adelanten Porque si no Se van a perder Lo que les voy a presentar Ok Y también de mi carne Se me pasaba a decirles Son dos libras Pero ya en tu caso hermosa La cantidad que tu quieras usar Ya nada más Tu le vas a aumentar El jitomate Y el chile chipotle Y la cebolla también Que hermosa Lleva bastantita cebolla Ya tu te lo dejo a tu gusto Vamos a agregar la salsa Aquí yo primero así Prepara tu salsita Aquí pónsela Vamos a probar Miren la salsa Que no se me pase Se acuerdan que nada más Le puse nada más Lo que es una taza De líquido En tu caso Puede ser pues Del consomé Que tu vayas a usarla Yo nada más le puse Lo que es una taza Y te tiene que quedar Espesa No te tiene que quedar Calduda Y así miremos Creo que todavía Va a agarrar su sazón Para que se quede sazonándose Y aquí lo vamos a dejar Y ya cuando miremos Que ya está sazonada La salsa Le vamos a agregar La carne Porque ya está aquí La carne desmenuzadita Lista para agregarla ahí Y a probarla de sal Me falta poquita sal Se acuerdan que les dije Que el consomé Ya tenía sal Nomás le vamos a agregar Lo que viene siendo Una pizquita Que a tu hogares Con tus deditos Mira hermosa Pero ya tú la vas a probar A tu gusto Porque cada quien Cocinamos la sal En nuestras comidas Como nos va gustando Yo ahí se los dejo a ustedes Ya se sazonó Como la quería hermosa Vamos a ponerle la carne Y esto aroma Súper delicioso Y le vamos a bajar Para que no se consuma Demasiado Nada más queremos Que la carne Agarre su sazón La carne ya está Muy sazonada Con todo lo que les dije Que le pusimos No necesita freírla Con la cebolla Porque ella ya tiene El sabor De lo que le agregamos Al caldo Cuando la pusimos A cocer Que les dije Que es el apio El ajo Y cebolla Y su sal A su gusto Es todo lo que tiene La carne Pero le da Un sabor Súper delicioso Ya está hermoso Le apagamos Y vamos a preparar El plato Vamos a agregar Consomé Este te queda Súper delicioso Mis hermosos Para ponerle Ahorita arriba A las costadas Vamos a ponerle Ya tú le pones Si tú gustas Le pones frijoles Nada más Le voy a poner A dos Para presentártela Pero De las dos Te queda Súper delicioso Con frijoles O sin frijoles Te queda Súper delicioso Porque lo que Cuenta mis hermosos Es el guisado Este Ya tú le pones Le pones la cantidad Que tú quieras No tiene que Tampoco Tan lleno Porque pues Falta la verdura Con cebolla Vamos a ponerle Su lechuga Miren Ustedes ya la pueden hacer De dos formas Con la carne adentro O con la carne Arriba de la lechuga Ya como ustedes quieren Yo se las quise presentar Así Nada más Y no Quiero Así que se ve algo Presentable para ustedes Con mucho cariño Vamos a ponerle queso Ya el queso Ya Ustedes Yo nomás No quiero taparlos De queso A mi me gusta Llenarla de queso Hermoso Pero yo no la quiero Tapar de queso Porque quiero Que miren La bringa Que lleva ahí Ok Vamos a ponerle La salsa Algo así Nada más Ya con su topina Aquí que no les No les quiero Tapar De lo que es Y miren hermoso Es una comida Deliciosa Económica Nutritiva Fresquita Porque lo que lleva Aquí eso Es una delicia También Pues que les puedo decir Hermosos Que miren Que aquí está Ya tú le puedes Poner arroyo Nada más Se lo quise poner Aquí El consomé Se le pone El consomé Aquí arriba Ya tú le pones Un chorris De consomé Cuando lo vas A disfrutar Porque este consomé Hermosa De verdad Que tiene un sabor Súper deliciosa Prepara esta receta Como te mencioné Desde el principio Ya tú le pones Arroz A tu gusto Ok Otra cosita ¿Se acuerdan Que les dije Que no Que miraron Todo el videito Completo Porque miren Hermosa También lo puedes Preparar así Con unos deliciosos Sopecitos Que te preparé Con mucho gusto Con mucho cariño Para cada uno De mis suscriptores Ya puedes tú Preparar Con unos sopecitos De tinga Mira Ahí está la carnita Y algo así Hermosa Sencillito Fácil Delicioso Económico No te llevas Tanto Hermosa Porque La carne No tiene que ir Tanta carne Tampoco Porque si te das Cuenta Las tingas Siempre llevan Más cebolla Que carne Entonces tú Ya le vas a variar Como sea tu gusto Pues que te puedes Ir hermosa Que no se me pase Nada Que aquí me le falta Salsita Ya me dijo La tostada El sope Nada más Para que mires Aquí algo así Que no me le pasen Ya todo tiene Pues que les puedo decir Hermosa Que vamos a disfrutarla Para ustedes Una tostadita Deliciosa Con permiso Aprovecho Mis hermosos Aquí voy Crema Se me pasaba La cremita Mis hermosas No me decían Están Yo siempre les digo De chupete Mis hermosas Está súper delicioso Esta tinga De res Te va a súper Encantar Mi hermosa Y marzo Prepárales Una delicia De tostada Con esos Fijolitos Con la tinga Un sabor delicioso El consomero La verdad Mi respeto El consomero Está súper Delicioso Tú te puedes Hacer una taza Tomarle con la taza Y toma Morderle a la tostada Y agregarle aquí arriba Pues que te puede decir Que prepare esta delicia De receta De tinga De res Súper deliciosa Tú la puedes hacer En sopes En tinga En lo que tú quieras Hermosa No se te olvide Dale dedito arriba Activar la campanita Coméntame hermosa Me ayuda muchísimo Si eres nuevo O nuevo Has llegado A este tu canal Eres bienvenido Eres de grande bendición Gracias por tu suscripción Te lo agradezco Les mando un fuerte Abrazo a la distancia Besitos para cada uno De mis suscriptores Que les puedo decir No se te olvide Compartir esta delicia De receta De cocina y más Para cada uno De tus amistades Cercanas y lejanos Tus parientes Diles que recetas De cocina y más Suben unas deliciosas Recetas paso a paso Con mucho cariño Y respeto Para cada uno De mis suscriptores Les mando un fuerte abrazo Nos vemos en el próximo Video de recetas De cocina y más Cuídense mucho Mis hermosos Y preparen esta delicia Para que me cometen Que tal te quedó Esta tienda Súper deliciosa Mis hermosos Adiós Mis hermosos